Mediodía en Neuquén, medianoche en China, y nosotros continuamos en Too Much Neuquén Cuando el agua está muy helada, ellas sí, cuando todo el mundo está al lado del calefactor en la casa, ellas están nadando, porque son sirenas del Limay, que no son sirenas de temporada, no, usan el río todo el año, todo el año Verónica Casano, muchas gracias, una sirenita del Limay Muchísimas gracias a vos, sí, feliz Verónica, para aquellos que no la conocen, es guardavidas, es instructora de natación, bueno, tiene cursos en RCP, es profesora de un montón de cosas, y entre otras cosas también es actriz, sí, y es profesora de yoga Así que, antes que nada, namasté Namasté, hola, hola Neuquén A esta sirena del Limay, que, bueno, encontró, ¿cómo podría decir?, encontró en el agua fría la razón de ser, encontró como una cosa que la llena física y mentalmente, ¿no?, espiritualmente Totalmente Y hace pocos días fue hacer una, bueno, fue un desafío muy importante, que es nadar en las aguas del canal de Beagle ¿Cómo te fue?, ¿bien? Excelente, me fue excelente ¿Qué tal la experiencia? Bueno, fue algo superlativo, porque es agua gélida, sirenas del Limay, hacemos nado frío y ecología Frío, muy frío Nado frío y ecología, ya el Limay es un río frío, todo lo que se llama dentro del NAF, nadadores de agua fría Hay una asociación a nivel del país, ¿no? Sí, sí, no, a nivel mundial A nivel mundial Nadadores de agua fría NAF Después tenemos a nivel del país, NAF Argentina Ajá Tenemos también NAF Neuquén Y tenemos NAF Ushuaia NAF Rosario, NAF de todos lados hay Ah, mirá vos NAF en Montevideo, no sé, no importa, de todos lados Sí, sí, por todos lados Pero, bueno, aquí en Neuquén, la NAF Argentina me ha enviado muchas personas para recibir Y, bueno, yo las he hecho nadar en el Limay Hemos hecho bajadas también Generalmente desde Valentina Sur hasta Neuquén Capital Desde Plotiera hasta Neuquén Capital Hasta Gustavo Faller Y, bueno, feliz de la vida Porque es como ser guía turística de nado frío en Neuquén Claro Pero, bueno, la experiencia de, por ejemplo, de Ushuaia En el canal del Beagle Que, bueno, ahora fui y aprendí algunas otras cosas Se llama Onayaga El canal del Beagle Ajá El Beagle sería el usurpador, ¿no? El estudioso que vino y dio, dejó su nombre, es como decir Voy al Chaltén Y hay gente que dice, voy al Fitzroy Bueno, yo voy al Chaltén, Verónica Yo voy al Chaltén Al Chaltén ¿Cómo se llama entonces el canal? Onayaga El lenguaje Ona Sí, los Onas son los... Sí, los originarios Aborígenes originarios de Ushuaia De Tierra del Fuego Perdón Sí, sí, sí Y los Yagán Son los del agua Los Onas medían de 1,80 aproximadamente 1,90 Y los Yagán 1,60 O sea, son más peticitos Y son los que comenzaron a armar canoas De corteza de árbol Y las cazadoras O sea, los Yaganes cazaban Digamos, todos animales acuáticos Pero también por fuera Ajá Y las primeras NAF Cazadoras de erizos Son las mujeres Mirá vos O sea que Las NAF Yagán Son de quienes yo Estoy pensando que quiero aprender mucho Ah, mirá vos ¿Qué sería? Algo así como los esquimales nuestros Claro, sí, sí Porque, digamos, viven en climas hostiles De mucha nieve, frío Pero además salían a cazar Usaban el medio acuático Era parte de su vida El medio acuático Exactamente Tenían inclusive una bracita dentro de la canoa Y lo interesante Es que la canoa Yagán Es como una canoa de ahora De canotaje De canotaje Y eso se hizo hace 500 años Entonces es la inteligencia de la humanidad Exacto O sea, ¿cómo sabían que eso era lo que servía? Bueno, es ensayo y error Pero fíjate la inteligencia de antaño De adentro Conocimiento ¿Qué sensaciones se te cruzan Cuando te metes en un agua gélida? Como se dice Como se debe decir Gélida Helada ¿Cuál es la primera? A ver, primero desde el punto de vista Si querés hasta Alguien podría pensar Che, pero si yo me meto en un agua helada ¿No me da hipotermia, por ejemplo? Bueno, eso es un estudio De todos los NAF Estudiamos la hipotermia Sí En los libros En todo lo que podemos alcanzar de hipotermia Bueno, es mi caso Y el de unos cuantos Y también en las sensaciones del cuerpo Ajá El lado frío tiene tres pasos Primero es el desafío Bueno, me voy a meter Claro Salgo de la estufa Salgo de la calefacción Y me voy a meter Yo creo que ese primer paso Es el que más debe costar darlo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí Cuesta Salir de, no sé La televisión Digo, vos me decís ahora Vamos a tirarnos un ratito en el limay Y te digo Ay No sé Claro, pero es espectacular No me animaría Ahora Pero bueno Yo te invito Si me decís que es lindo Me tiro, qué sé Pero no debe ser fácil Para una persona romper ese No sé si es un tabú Decir, no A ver Ahora el agua helada Es un cambio de paradigma Es saber que tenemos el limay Todos los días del año A nuestra disposición Y que además El tema del nado frío Lo que te aporta O sea, todos los deportistas Cuando terminamos de hacer un deporte O bailar Que no es un deporte Pero un movimiento físico ¿Qué te aporta? Felicidad, endorfinas Exacto, endorfinas La droga de la felicidad Las endorfinas Ajá Bueno El nado frío activa mucho Porque trabaja mucho Lo que se llama la termorregulación O sea, el corazón tiene que bombear más rápido Todo, pum, 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 pum Todo, todo, todo Entonces yo, por ejemplo A mis alumnos de natación Les digo ¿Ustedes quieren sacarse las varices? ¿Quieren dejar que? Ah, sí, claro Que existan las varices Bueno Me tansea al agua fría Para trabajar la vasoconstricción Entonces el corazón bombea Y bueno, todo eso Que Todo ese proceso Al ser, digamos Al estar puesto el cuerpo En exigencia Es como Entrar en algo fuerte Sí Y ese algo fuerte Genera Mucha endorfina Entonces Todos los que salimos Del nado frío Salimos Extremadamente feliz ¿Vos sabés qué? Uno de los chicos De la organización NAF César Barrientos De Ushuaia Ajá El celular ¿Viste? Cuando entrás al Whatsapp Porque yo tengo Sirenas del Limay Él tiene Felicidad extrema Felicidad extrema Y alguien que lo le dio Uh, este es de los tuyos Viste, decían Es que realmente Eso es lo que nos aporta Tenemos mucha felicidad Al salir Después está La segunda instancia La segunda instancia Es nadar Y la tercera instancia Recuperarte ¿Y cómo es eso? Tenés que esperar A tener tus Tus temas vitales Totalmente Bien Ah, bien Por ejemplo Yo me recuperé El primer año En la camioneta de alguien Con A calefacción De alguien que me apoyó Miguel Ángel Bazán Guardavidas Neuquino El fundador de AGN Asociación Guardavidas del Neuquén Con quien comenzamos A hacer Nado Frío Con él Con Juan Rodríguez Empezamos Sirenas del Limay Y bueno Ellos tritones Y Y luego El segundo año Me recuperé Ese año Nadé con traje Con Neoprene Sí Manga corta Pero bueno Al fin Estuve 10 minutos Nada más Nadando Y 5 minutos Antes de entrar Al agua O sea Respirando Diciéndole Vamos Vamos O sea Dándome ánimo Y bueno Pero después Yo no me podía Sacar la ropa No te podés vestir Tenés Te tiembla todo Me imagino El segundo año El segundo año Me recuperé En moto Yo en mi moto Entonces tenía que esperar más A la intemperie No sé qué Y no tenía Tenía que esperar A tener las funciones vitales Para manejar Y para andar a 10 por hora Para que no me dé el viento Son de unos temas Ahora me traje el auto De mi mamá Para Apoyar el nado No solo el nado frío Actual mío Sino La ida A Ushuaia Entonces Pero lo interesante De este año Que yo ya me meto Hace dos años En bikini Es que bueno Entro directamente No estoy Y que yo Nado una hora Hoy En el Dimae En bikini Todos los días Todos los días Una hora por día Y me recupero Adentro del auto O sea Estoy en un lugar protegido Pero sin la calefacción Está bien Pero tardo 40 minutos Hasta decir Puedo manejar O sea Porque tenés que tener reflejos Entonces no es que Ah bueno Seguimos la vida No no La vida El tema del nado frío Termina Cuando tenés Todas tus facultades Psíquicas Mentales Y Funcionales Físicas Súper importante Esto Todo el mundo Puede hacer nado En aguas gélidas O habría que hacerse Un chequeo Antes de tirarse al agua Ver O no sé Digo yo Bueno Te hago una pregunta Muy de ignorante Sí Yo pienso que todo el mundo Lo puede hacer Nosotros ahora Para ir allá Nos pidieron Ecocardiograma Ergometría Apto físico Sangre Orina O sea Querían que esté todo Y deslinde Y deslinde de responsabilidad Firmado Que eso se hace En la mayoría De las competencias Esto no fue una competencia Fue una recepción Al invierno Decirle Hola invierno Te amo Te recibo Y estoy acá A las 12 menos cuarto De la noche Para El 21 Que es la noche más larga En la ciudad más austral De Argentina Y del mundo Eh Te estoy dando la bienvenida Eso fue lo que Lo que hicimos Nadamos 500 metros Eh Dándole la bienvenida Pero es agua gélida O sea El limay Esta es otra distinción Que te quiero hacer Mirá A ver Dentro de la natación Tenemos la natación Normal En una pileta La natación Cuando salís a aguas abiertas Que ya te encontrás Con lo que hay Con la flora La fauna El paisaje El cruce del famoso Canal de la mancha Que sería Aguas abiertas Aguas abiertas Aguas abiertas Después tenés Aguas frías Aguas frías Es otra cosa No es aguas abiertas Solas Es agua abierta Pero fría Si trabajas la hipotermia El agua fría Se mide A partir de los 9 grados Hasta los 5 El limay Tiene 12 grados 11 en verano Y 9 8 Ahora está a 6 grados Hoy Hoy está a 6 grados El chocón Por ejemplo El año pasado A esta altura Estábamos a 4 grados Abajo de 5 grados Es agua gélida Y la castorera Donde estaba yo Inmersa En el hielo Está a 0 grados 0 grados ¿Fue la primera vez Que hiciste castorera? Si Fue una aventura Espectacular Y estamos llevando La sede De sirenas del limay Gélida A Ushuaia O sea Está dentro De parte De sirenas del limay Nosotros Sirenas del limay Nado frío Y ecología Tenemos Neuquén capital Que yo ahí doy clase En 4 balnearios Valentina Tenemos circuitos de nado Después tenemos bajadas Desde Plotier Hasta Neuquén Desde China Muerta Hasta Neuquén Desde China Muerta Hasta Plotier Quiero decir Ajá Desde Valentina Sur Hasta Solalique Isla Verde Isla Verde Isla Verde Isla 132 Bueno Llegamos casi hasta El Mirador Pero como hay mucho Arboleda Salimos antes O sea Está todo Hay logos De sirenas del limay Pintados en el piso En el paseo costero Limay Donde ustedes Los encuentran Es donde entramos Salimos Para que la gente Sepa Donde estamos Porque yo le digo Salí acá Bueno Igual están en redes sociales Pero donde estás Ahí fíjate Donde está la sirena Le digo yo Exactamente Yo quiero Los medios de comunicación Tenemos Acá Manda saludos Pablo Dice Muy interesante La entrevista Dice Muy bueno Muy bueno Lo que está contando Verónica Gracias Después me manda un chiste Pero no vale la pena Ni hacerlo Pablo 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 me extraña Todo se achica Cuando uno se mete en el agua Si querés saberlo Claro que sí Si saben que Los varones Tienen temas Ya sabés por donde van los tiros Del chiste Tienen un tema Tienen un tema Si Más los varones que nosotras Si ya lo creo Ya lo creo Te voy a hacer un par de preguntas Si Te voy a hacer un par de preguntas Una cosa es el nado Si Otra cosa es la nada Si Pero Cuando estás nadando sola Si ¿Encuentras la nada? ¿La nada misma? ¿Qué pasa por tu cabeza? Por tu deseo Cuando Todo el río por delante No hay absolutamente nada El agua está helada El agua está helada Yo digo ¿En qué pasa por tu cabeza? Bueno ¿En qué vas pensando? Voy Uy no No dejé la leche En el No 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 ¿Qué vas? En contacto pleno con la naturaleza Sí Una de las cosas El nado frío Está tan frío Valga la redundancia Que solo podés pensar Primero yo le pido permiso A la naturaleza Cuando voy a entrar Porque Bueno Porque Yo pienso No sé Los elementales Pienso que No soy parte de su hábitat Que soy una intrusa Ajá Y le pido permiso Bueno Después Cuando empiezo a nadar Me conecto Bueno Te conectás mucho Con el momento presente Con lo que estás sintiendo En el nado frío Es muy importante Porque eso Es un indicador De cualquier cosa De tu cuerpo Y te salva la vida ¿Por qué? Porque el nado frío Trabaja con el rayar Estás caminando Arriba de ese caminito De la hipotermia ¿Sí? Siempre vas a ir En ese límite Siempre estás en ese límite Entonces Bueno Yo ahora estoy nadando 50 minutos Les dije Una hora Una hora Pero al volver Del Onayaga Estuve 50 minutos Y salí sin temblar Interesantísimo Porque yo antes salía temblando Yo tomo un té Tomo cosas Que no son nunca calientes Siempre son tibias Y estaba Temblando Y no, no No temblé Agarré el té Me lo tomé Como una persona normal Sin hipotermia Súper importante Esto como el cuerpo Se va adaptando Bueno Vos me preguntabas Del pensamiento Entonces Yo estoy Viva En ese momento Sé fehacientemente Que estoy viva Y estoy atenta A lo que estoy sintiendo Si se me va durmiendo Si se me va durmiendo algo Si como tengo Muchas veces Si nadas con alguien Le hablás A ver que te respondes Y empiezas a hablar Todo medio así Estamos en un problema Nos vamos a salir Bueno Muchas veces A mí me tocó Que hice bajada sola La mayoría La mayoría del verano Bueno Ahora También Pero entonces En esas bajadas Que por ejemplo Fueron diarias Este verano Bajé todo el verano Porque estaba trabajando En Neuquén Y yo vivo En Valentina Sur Me fui nadando Hasta el río Hasta Faller Que era donde yo trabajaba Y en esos días de bajada Que fue inclusive Días de sedimento Yo les avisaba A mis compañeros Entro acá Salgo acá Ya llegué Para que se avisen por radio Pero había momentos Que me daba miedo ¿Sí? Ajá Y los momentos de miedo Utilizar el miedo Como una emoción No tenerle miedo al miedo Sino que el miedo Sea un indicador De algo Para protegerte De alerta Sí Una alerta Entonces muchas veces Yo tenía miedo Y he visto la garza Una garza bebé Que ahora se convirtió En mi ícono En mi animal favorito Mirá vos En mi mai Porque yo decía Esa garcita bebé Está sola Viste que los demás De la gallareta Sí Mi guaga anda en bandada Son varios patos Y la garza siempre está sola Hay algunas veces Que hay dos o tres Pero yo decía Esa garcita bebé Está ahí sola Y yo Terrible grandulona Y me daba ánimo Y bueno Además de ya conocer Yo O sea Conocés Acá hay una piedra Acá hay un árbol Acá esquivo Acá están estos sonidos De piedra Vos sabés que el agua Es un conductor Vas muy atento a todo Y bueno Ese todo Cada vez que ves algo Lo vas a esquivar No vas a ver Porque el río te va a llevar Y puede ser un problema Pero no No es que pensás en algo Pensás en darte calor En algún momento Pero no pensás en nada Fluís con el río Vas con la naturaleza Escuchando los pájaros Mirando el paisaje Espectacular La magnificencia El agua es Un conductor Y un sanador Un sanador Algo que fluye El agua es Mi hogar El agua Es mi felicidad Y cuando tengo miedo Bueno Yo en las clases de natación Hacemos presentaciones Abajo del agua Nos hablamos Y Le hablo Al limay Aunque parezca una locura Mientras estoy exhalando Cuando tengo miedo Hago La respiración Y digo Protégeme 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 Y es como que vas activando Tu intuición Te voy para allá Voy para allá No sé cómo decirlo Pero Te abrís A lo que estás sintiendo Y lo que estás sintiendo Es lo que Lo que es Lo que te salva la vida Y lo que te Está guiando Eh ¿Ya tenemos que irnos? Sí señor La Verónica Casano Bueno Muy interesante Comentar a la gente Cómo puede contactarse Con Sirenas del Limay Ustedes sé que están en redes Pero bueno Aquí están En Instagram En Facebook Estamos Sirenas del Limay Bueno yo estoy el mío Personal Verónica Casano Con doble S Uno El Facebook Es Verónica Casano Tolava Con B corta Ajá Sirenas del Limay Sirenas del Limay No tiene Facebook Porque ya me parece Un antiguo No sé Tal vez lo abra Pero No sé La cantidad de Facebook Desactualizados que hay Publicaciones viejas Me pasa con muchos contactos No sé Más que nada Por el Instagram Pero en el Instagram Y bueno El celular No sé 299 624 6688 Y bueno Tenemos adherentes De Sirenas del Limay Del Hemisferio Norte Eso te quiero contar Muy bien Me voy a despedir Con una ironía O te voy a despedir Con una ironía Sí Porque Hay cosas que todavía No resolvió el mundo ¿Por qué si el agua helada Es tan buena? Me preguntaba anoche Se ahogó Rose En Titanic Y no pudo salvarle Ni siquiera DiCaprio Te lo dejo Para una próxima charla Bueno Pensalo bien Y en la próxima charla Venís Y me lo contestás Bueno Pobre Rose Y pobre DiCaprio Bueno Vale Gracias Verónica Gracias a todos Gracias por venir a la radio Y bueno Seguí nadando Bueno Estás invitado Vos y todo Neuquén Si necesitas informarte Y cultivar el interés Por las cosas que importan No cuentes con nosotros Ya volvemos